11 de diciembre, a medianoche, en The Roxy y Ceto Vega. La mejor banda tributo a Deep Purple, Perpendicular. Repasando los mejores temas de su discografía. Junto a ellos, Carcaman. Adelantando temas de su tercer disco tan esperado. Una noche para no perderse. Con el mejor Hard Rock. Entradas a la venta por White Pass. Produce Stargate y Zagman Producciones. Perpendicular y Carcaman. Una noche a puro rock, en The Roxy.